En forma general, la dieta mediterránea ha demostrado ser la mejor alternativa alimentaria para resolver el hígado graso. Si tenés hígado graso y querés adaptar la dieta mediterránea para promover la salud hepática y muy probablemente curar el hígado graso, aquí vamos a ver algunas recomendaciones y secretos que definitivamente te ayudarán. Pero, antes de seguir, te quería resaltar que lo mejor es que sigas una supervisión nutricional. Bajo ningún concepto pretendo reemplazarla, solo divulgar información científica avalada que ayude a promover un estilo de vida saludable. Además, está demostrado que las personas en tratamiento nutricional logran mejores resultados y lo pueden sostener en el tiempo. Ahora sí, vamos a ver algunos consejos nutricionales en relación a dieta mediterránea para personas que tienen el hígado graso. Reduce el consumo de grasas saturadas. Aunque la dieta mediterránea incluye grasas saludables, es importante limitar el consumo de grasas saturadas, presente en alimentos como carnes rojas, lácteos enteros y alimentos procesados. Opta por cortes magros de carne, productos lácteos bajos en grasas y limita el consumo de alimentos fritos. Incrementa el consumo de grasas saludables. El aceite de oliva es una gran fuente de grasas monoinsaturadas que son beneficiosas para la salud del hígado. Asegúrate de usar aceite de oliva extra virgen en tus comidas y evita otras grasas menos saludables como la mantequilla o la margarina. Elimina el consumo de alcohol. El consumo excesivo de alcohol puede agravar el hígado graso. Si tienes hígado graso, es importante reducir o mejor aún, eliminar completamente el consumo de alcohol. Opta por agua, infunciones de hierba o bebidas sin alcohol. Aumenta la ingesta de frutas y verduras. Las frutas y verduras son fundamentales en la dieta mediterránea y también son beneficiosas para la salud hepática. Estos alimentos son ricos en antioxidantes y fibras, lo que ayuda a reducir la inflamación y promover la salud del hígado. Elige variedad de colores y consume al menos 5 porciones al día, especialmente de verduras. Aumenta la ingesta de pescado. Los pescados grasos como el salmón, la caballa, la sardina, son ricos en ácidos grasos omega 3 que ayudan a reducir la inflamación y mejorar la salud del hígado. Intenta consumir pescado al menos dos veces por semana. Y si no tienes acceso o no te gusta, te aconsejo suplementar con cápsulas de omega 3. Controla la ingesta de carbohidratos refinados. Los carbohidratos refinados como el pan blanco, la pasta y el arroz blanco pueden elevar los niveles de azúcar en sangre y promover la acumulación de grasa en el hígado. Opta por cereales integrales como el pan integral, el arroz integral y la quinoa que tienen un menor impacto en el azúcar en sangre y proporcionan más fibras y nutrientes. Controla el tamaño de las porciones. El exceso de calorías puede contribuir a la acumulación de grasa en el hígado. Controlar el tamaño de las porciones y evitar el exceso de comida puede ser beneficioso para la salud hepática. Recuerda que cada persona es única y puede tener necesidades dietéticas diferentes. Si tienes hígado graso, es importante consultar con un médico o un dietista registrado para recibir recomendaciones personalizadas y adaptadas a tu situación específica. Espero esta información te haya resultado útil. Muchas gracias.